hola amigos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de este canal en esta ocasión les traigo el avance de lo que estará sucediendo mañana en la promesa en el capítulo número 216 empecemos bueno mis amigos en este nuevo episodio hay novedades y es que candela se está despidiendo de ambas personas de la promesa pero se lleva la sorpresa de que carlos se ha marchado solo por otra parte vemos que lorenzo y cruz encerraron a margarita en un lugar para que ella no llegue a tiempo a firmar su contrato del 25 por ciento podemos ver que catalina la alerta y le dice que cruz y lorenzo tienen un plan malévolo que no firme el contrato que él le va a dar por otra parte vemos que ya manuel se resignó a volver a retomar su vida cotidiana y a retomar el amor por las cosas aéreas por lo que vemos que jimena se inventa nuevamente un cuento y vemos que se cae de repente se desmaya y esto ella lo hace para manipular a manuel ya que ella no quiere que él sea feliz con sus sueños mucho menos cruz podemos ver que él se ofrece ayudar a jana mano a mano con la búsqueda de ramona que finalmente aparece con vida aunque no muy bien de la mente pero aparece con vida o sea que hay esperanzas de descubrir la verdad tarde o temprano bueno amigos esto es todo por hoy nos vemos en el próximo vídeo